Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 Para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad del municipio de Monterrey hizo la segunda entrega de apoyos asistenciales en la planta baja del Palacio Municipal. El presidente del DIF de Monterrey, Roberto Garza, entregó aditamentos a personas con discapacidad motriz y visual con el objetivo de ayudarlos a tener una mayor independencia en su entorno. Este miércoles, el Programa de Desarrollo Integral para la Familia entregó 39 sillas de ruedas, 6 andadores, 2 muletas y 2 bastones. En su mensaje, el presidente del DIF Regio agradeció la confianza de la ciudadanía para acudir a las autoridades y solicitar los apoyos necesarios para su movilidad. El DIF Regio Montano recibe al menos 450 solicitudes de apoyo de este tipo a través de peticiones directas del Centro Integral de Atención Ciudadana o del Programa Línea Directa. Este organismo realiza un estudio socioeconómico y ofrece la ayuda en el menor tiempo posible de acuerdo a las condiciones de los solicitantes. Entre los requisitos para acceder a este programa se encuentran ser habitante del municipio de Monterrey, diagnóstico médico, credencial de lector, comprobante de domicilio. Quienes requieran este tipo de apoyo o bien deseen hacer un donativo pueden acudir directamente a las oficinas del DIF Monterrey ubicadas en la calle Loma Redonda 1500 en la colonia Loma Larga o bien pueden marcar al teléfono 5102-8600.